Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es de Dios Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde Y en el año de ese tiempo fatigará, ni dejará de dar su fruto ¡Buenos días! ¡Enes más se laicó! ¡Yos ni la grispa! ¡Suma su tiyampe! ¡Napueco quico! ¡Enes más se laicó! ¡Yos ni la grispa! ¡Suma su tiyampe! ¡Yos ni la grispa! ¡Suma su tiyampe! 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 ¡Suma su tiyam Jehová te bendiga y te guarde Jehová agarres grande a ser su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Números 6, 24, 26 Jata eri muy enigmas y ñaiku Alhecha eri muy dura y ña, ña, ñaiku Cucerico y dios niñan que sueña Dios niñan que está y un payaso Cucerico y dios niñan que está y un payaso Cucerico y dios niñan que sueña Y oyene que dios te pone casiacho Son coi que paz dios pa' pone casiacho Rueene que dios te pone casiacho Toco y te pua machi en cachispán Encomienda Jehová tus sombras Y tus pensamientos serán afirmados Proverbios 16, 3 Y por Tampo, Papa, Huancarani Mi hermano Eduardo, Laura Gonzalo Y esposa e hijos Enrique, Laura y esposa Ponsino, Laura y esposa Vida, Laura y esposa Toda la familia en Cristo Porque nuestro mayor gozo está en Cristo Jesús Porque hemos conocido a Él Porque hemos conocido a Él Y hemos recibido nuestros corazones Y siempre difundiendo a Él La palabra de Dios Radio Nueva Nusa en el Jusco ¡Que unido! Y gracias a Él Estudios en el Jusco De mi hermano Aurelio Gisbert Y Polinia ¿Por qué nacemos? Para servir a Dios Y no para ser servidos Y no para ser servidos Música 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 Música